Mi Creador Mi Creador Libre por Jesús que murió en la cruz Libre soy en Jesús Con su sangre tan grande amor Mi Creador, Hijo de Dios, Emmanuel Mi Salvador, Supremo Rey, Libertador Su sangre derramó en una cruz Fue por amor, fue por mí Ahora soy libre por Jesús que murió en la cruz Libre soy en Jesús Ahora soy libre por Jesús que murió en la cruz Libre soy en Jesús Con su sangre tan grande amor Me salvas, me limpias Es tu gracia lo que yo necesito Señor Me salvas, me limpias Yo me entrego a ti Señor Me salvas, me limpias Es tu gracia lo que yo necesito Señor Me salvas, me limpias Yo me entrego a ti Señor Ahora soy libre por Jesús que murió en la cruz Libre soy en Jesús Ahora soy libre por Jesús que murió en la cruz Libre soy en Jesús Ahora soy libre por Jesús que murió en la cruz Libre soy en Jesús Ahora soy libre por Jesús que murió en la cruz Libre soy en Jesús Con su sangre tan grande amor Con su sangre tan grande amor No, 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 no. CC por Antarctica Films Argentina